Este es el baile del oso Este es el baile del oso Para que lo mueva, sabroso Este es el baile del oso Para que lo goce, sabroso Mira como mueve, mira como baila Mira como goza, sabroso Mira como mueve, mira como baila Mira como goza, sabroso ¡Qué swing, qué swing! ¡Qué swing, qué swing, qué swing, qué swing! Música Este es el baile del oso para que lo mueva sabroso Este es el baile del oso para que lo goce sabroso Mira como mueve, mira como baila, mira como goza sabroso Mira como mueve, mira como baila, mira como goza sabroso Música Mira como baila, mira como goza sabroso Ay que oso tan sabroso Música Música Si el gavilán supiera lo que siento Con su plumaje me llevaría hasta el cielo Si el gavilán supiera lo que siento Con su plumaje me llevaría hasta el cielo Se quedaría solo con plumas blancas Porque las negras la dejaría muy lejos Se quedaría solo con plumas blancas Porque las negras la dejaría muy lejos Que tiene plumas blancas, que tiene plumas negras Las negras pa' mi novia, las negras pa' mi suegra Las blancas pa' mi novia, las negras pa' mi suegra Y las blancas pa' mi novia, las negras pa' mi suegra Música 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 Que tiene plumas blancas, que tiene plumas negras Que tiene plumas blancas, que tiene plumas negras La blanca pa' mi novia, las negras pa' mi suegra La blanca pa' mi novia, las negras pa' mi suegra Gavilán de plumas blancas, Gavilán de plumas negras Que miran de trumas blancas, que miran de trumas negras Música Yo quiero bailar contigo, ay Lola, yo quiero bailar contigo Ve y díselo a tu mamá, que cuando yo te enamore Cuidado y no diga nada, que yo no tengo la culpa Ay Lola, que yo no tengo la culpa de estar tan loco por ti Bailemos, bailemos allí Apretaditos, apretaditos, apretaditos Apretaditos, apretaditos, apretaditos Y así tú verás, como se baila apretaditos Apretaditos, apretaditos, apretaditos Apretaditos, apretaditos, apretaditos Apretaditos, apretaditos, apretaditos Para bailar contigo, apretaditos, apretaditos 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 Apretaditos, apretaditos, apretaditos Apretaditos, apretaditos Apretaditos, 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 apretaditos, apretaditos La, 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 la Pura merengue con pein Si supieras como siempre estoy pensando en ti Si te vieras desde donde yo te vivo aquí Si tú fueras hombre pensarías como yo Que de cosas no te vieras Que dijeras Que ofrecieras No encuentro palabras para decirte que te amo Te amaré sobre todas las cosas de este mundo Si supieras Ay, si te vieras Que de cosas no te vieras La, 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 la La, 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 la Bueno, y en el swing, Luis Eloy Contreras No te equivoques, esto es el swing del violín No te equivoques, esto es el swing del violín No te equivoques, esto es el swing del violín No te equivoques, esto es el swing del violín Andrés Ruiz, muchas gracias por la invitación hermano Y con el bonito sabor, el swing del violín Tiene la mayor riqueza que puedo tener Te vivo pidiendo adiós por ti bella mujer Si supieras lo que siento si te veo venir Quisiera que te quedaras sola frente a mi Para poder besarte y dejar de sufrir Porque el día que te besé no te olvidarás de mi Porque el día que te besé mujer no te olvidarás de mi Porque el día que te besé mujer no te olvidarás de mi No te olvidarás de mi Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada doy Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi cariño, mucho amor Pues sigue siendo de mi vida la fragancia Que en nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música Soy tan feliz Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia Que en nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi cariño, mucho amor Nunca ha existido la fragancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Música 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 Una noche me quedé Contemplando el panorama Música 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 Cuando volaba muy alto Música 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 Un lucero Un lucero que lloraba por su amor Música 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 Con Facundo, con Rey Mundo y todo el mundo En el baile del muñeco te la pasas con Pachito, con Perrito, con Cardito Con Pachito, con Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Rey Mundo y todo el mundo ¡Anda! ¡A ti antes de caviar con André Ruiz y el swing del violín! Báilalo como tú quieras, pero con mucho cuidado De por ser mala cabeza, porque más no te ha faltado En el baile del muñeco, que pasas la vida entera No te importa que la gente, que lo jure por conciencia En el baile del muñeco, que la pasas con Pachito, con Perrito, con Cardito Con Pachito, con Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Rey Mundo y todo el mundo En el baile del muñeco, que la pasas con Pachito Con Perrito, con Cardito, con Cardito, con Pacito Con Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Rey Mundo y todo el mundo ¡Abroso! En el baile del muñeco, que la pasas con Pachito, con Pachito, con Cardito Con Pachito, con Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Rey Mundo y todo el mundo En el baile del muñeco, que la pasas con Pachito Con Perrito, con Cardito, con Pachito Con Ramoncito, con Ramírez, con Facundo Con Rey Mundo y todo el mundo Con Mundo y todo el mundo Con Mundo y todo el mundo Cantando versos sencillos yo les voy a demostrar La fobia que yo le tengo, cantirapelo amarillo Se levantan muy temprano, me sientan a disfrazar Su rostro y su cabellera y salen a contestear Por eso yo digo guillo, cantirapelo amarillo Por eso yo digo guau, cantirapelo pintado No me aprietes el tornillo, cantirapelo amarillo Porque te doy pao pao, cantirapelo pintado Por eso yo digo guillo, cantirapelo amarillo Por eso yo digo guau, cantirapelo pintado Por eso yo digo guillo, cantirapelo amarillo Y es por eso estoy guillado, cantirapelo pintado El que baila con cantina tiene que saber bailar Porque la catira baila siempre porro sin descansar ¡Eso! 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 Cantirapelo pintado Por eso yo digo guillo, cantirapelo amarillo Y es por eso digo guau, guau, cantirapelo pintado ¡Anda! ¡Eso! 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 Caminito de Guarenas, donde encontré la novia mía María Luisa la morena, la que juró que me quería Yo recuerdo aquella tarde cuando una rosa beso jaba Preguntándole al camino si era verdad que yo te amaba Y Caminito de Guarenas, donde encontré mi morena Ay Caminito de Guarenas, donde encontré mi morena Hay que mirar Caminito de Guarenas, donde encontré mi morena Hay que mirar Caminito de Guarenas, que se me fue mi morena Caminito de Guarenas, ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la morena, se abandonó y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo y aquella flor no queda nada En el alma solo siento que yo solito me quedaba Ay Caminito de Guarenas, donde encontré mi morena Hay Caminito de Guarenas, donde encontré mi morena Hay que mirar Caminito de Guarenas, donde encontré mi morena Hay que mirar caminito de cuareta A donde se me fue, ay a esa moneda Caminito de cuareta, donde encontré, mi moreta Hay que mirar caminito de cuareta, donde encontré, mi moreta Hay que mirar caminito de cuareta, ay ay de cuareta Mi moreta, hay que mirar caminito de cuareta Se me perdió, mi moreta ¡Ay! Caminito de cuareta, donde encontré, mi moreta Hay que mirar caminito de cuareta, donde encontré, mi moreta Hay que mirar caminito de cuareta, donde encontré, mi moreta Y directamente desde Springfield, primo hermano de Homero Simpson, Luis Eloy Contreras ¡Ajú! Con el sabor inconfundible, Andresito Ruiz Y el sweet del violín, mana, puro sweet ¡Ajú! 身or güzel small sounds Caminito, tengo arena Donde encontré mi morena Ay, Caminito, tengo arena Donde encontré mi morena Ay, que mira Caminito, tengo arena Y él se me fue ¡Nos vamos! Zamparararar